NAPI es una plataforma de economía colaborativa que busca crear comunidad con los amantes de mascotas para que estos las cuiden o pasen mientras sus dueños no pueden hacerlo. La idea es que cada NAPI amigo puede ofrecer su casa para cuidar a estos hermosos peludos mientras sus dueños no están disponibles. El apoyo de app.co fue fundamental, permitieron realmente poder diseñar toda la estrategia de nuestra empresa, también los asesores que nos asignaron nos ayudaron con muchísimos contactos que hoy en día estamos sacándoles mucho provecho. Siento que fue la mejor experiencia porque nos permitió consolidar la empresa, hacer unos contactos súper claves para NAPI. El apoyo de ellos fue fundamental para poder arrancar con el pie derecho. Hola, gracias por comunicarte con NAPI. Somos una plataforma. NAPI es una plataforma 100% transaccional donde el cliente va a poder ingresar, hacer la reserva y poder pagar directamente a través de la plataforma. Esto le permite, digamos, que al cliente poder tener un pago seguro y poder obtener toda la información del SNAPI amigo una vez haga la reserva. NAPI desde que inició ha tenido un crecimiento más del 600%. Actualmente estamos en la ciudad de Barranquilla, pero próximamente estamos para abrir Bogotá y Medellín. Y adicional a esto es que nuestro plan de aquí a dentro de cinco años es poder llegar a las principales ciudades de Latinoamérica con SNAPI también. ¡Gracias! ¡Gracias!